Gracias. Senadores y diputados quieren darle de regalo de Navidad y Año Nuevo al Gobierno el presupuesto de 2022. El Senado de la República conocerá en la próxima semana el Presupuesto General de la Nación de 2022. Este jueves fue sancionado en la Cámara de Diputados y los oficialistas afirman que fue lo mejor que se hizo y de manera sincera y sencilla. Hubo un gran presupuesto que pudimos aprobar, incluso había inquietudes con la Procuraduría General de la República. La Junta Central Electoral también tiene partidas ahora para este nuevo año. Y nada, todo se hizo también en base a las recaudaciones que se entendía iba a poder tener el país en este momento. Pero este gobierno que no pudo hacer las reformas está montando su estructura económica en los préstamos. Lamentable, pero el gobierno tiene que gobernar. Nosotros siempre votamos negativo en los préstamos porque entendemos que venimos de una escuela que no cogía prestado, que no endeudaba el país. Sin embargo, desde la oposición, por ejemplo, en la fuerza del pueblo, ven que pudo haber sido mejor. Pienso que es un presupuesto que era mejorable, era perfectible. Habrán temas ahí que la dirección política de nuestro partido va a establecer donde entendimos que se pudo haber enviado más fondos. Pero bueno, ya se ha aprobado en este hemiciclo. En cambio, el PLD ve que una vez más el PRM y el gobierno demostraron que no saben lo que están haciendo. Entonces, se hizo un presupuesto improvisado, un presupuesto que no tiene el soporte técnico, porque si tú te pones a fijarte, ahí no se describe ninguna de las obras que se van a ejecutar en los pueblos. Si no, 1.200 millones de pesos a Santiago, pero sin el soporte que debe llevar. Los ingresos y gastos del gobierno superan el billón 247 mil millones de pesos. El gobierno espera con ansias la aprobación del presupuesto para promulgarlo inmediatamente, operar económicamente en 2022. Buenas noches.